¡Santa Cruz! Y nada, en lo que el muchacho afina, pues... Tomamos un cortadito. La juventud. Ahora vamos con un temita de nuestros anteriores, meh cabrones. Y este temita se llama... ¡Entire World Collapse! ¡Guerne Vergeñe, muchachos! ¡No entienden las bromas! ¡Dale, dale! ¡Dale Suso! ¡Guerne Vergeñe! ¡Vamos! ¡No entienden las bromas! ¡No entienden las bromas! ¡No entienden las bromas! ¡Oh, no entienden las bromas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Guyota, por favor! ¡Ah! ¡Casi me confundo y va a beber agua! ¡Pogo, pogo! Señores, otro que emiten el disco nuevo, un tema bastante jancoreta ¡Potinan distroi! Cantado en Spanglish, te va a quedar todo loco, mi niño Cuando tú quieras, pogo, pogo ¡No como crees, me confundo! ¡Poco, pongo! ¡Esperación, me confundo! ¡Casi me confundo! ¡No Gasticum de la semelere! ¡No afecto a loco, megasaccado! ¡Infrutando toda la venta estátima! ¡Que malditos no necesarios, la música es la nada! ¡No, no, 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 no! ¡Estar o. ¡Azú, alo, no, no, no! ¡Estar o. ¡Estar o. ¡Es Sorcero! ¡Y demasiado! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos cabrones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Este tema se llama y es el disco nuevo ¡Alcoholic Basterds! ¡Gracias! ¡Gracias! Basterds, We're Pretty Runt on the prospect The документы and Half Water Now you are too strong I'm too devil Kem placas Talk it like I'm sewing wood ¡Gracias! 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 Compran compran por ahi ¡He oído 25, 25-25 la una, 25 las dos! ¿A quién le gustan las películas de terror? ¡Weir! ¡¿Res?! Somos tan pocos... ¡Ahora vamos con una de ap Rest Growers! ¡Violent Nightmare! ¡Gracias por ver! 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 ¡Estáis listos chicos? ¡Más fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias señores! ¡Ataciantes! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias cabrones por haber estado ahí! ¡Godásquenlo! ¡Gracias!